¡Hola! ¿Cómo están? Empezando esta temporada que es maravillosa para todo ser humano. Claro que sí, porque empiezan los recuerdos. A veces no tan gratos, pero que debemos de aprender de ellos. Y lo más importante, que tiene recuerdos bonitos. Que vas a recibir a tu familia, a tus hijos, a los nietos como alguien que me platicó. Que tiene a su nieto en México. Que su hijo se casó con una persona que es venezolana, pero que está viviendo en México. Y tiene la ilusión de en estas fechas ver a su hijo. ¡Qué hermoso! Hay que aprovechar esos momentos que a veces en la vida son muy pocos. Pero que de esos nos permiten tomar fuerza para seguir adelante. Por eso, no te desanimes. Lo que tienes que hacer es ver a Rosina. ¡Claro! ¡Suscríbete! Es que algunas me escriben, es que yo no te había encontrado. Yo no sabía quién eras. ¿Sabes cómo? Si te suscribes, todas las notificaciones te van a llegar. Así es, que no te olvides. Y te vuelvo a recordar. ¿Sabes qué? Va a haber rija, rifa de blusas. Blusones. Como esta que trae Rosina. Que es bellísima. Es fresca. Es fácil. Y aquí la vas a aprender. Nuevamente, saludo a todas. Inscríbase en el Facebook a la Casa de Rosina. Mándenme sus datos. Inbox. Inbox. Es en secreto. Nadie los va a ver. Y de ahí vamos a, con todos los que se inscriban, vamos a hacer una dinámica. Y no te apures. Si vives lejos, allá te va a llegar tu blusón. Nada más que sí necesito saber y tener los datos porque quiero saber qué talla eres y el color que más te guste. Fíjate, Rosina, cómo te consiente. Claro, te tengo que consentir. Si eres parte de mi vida. Eres parte de mi trabajo. Eres parte de lo que algún día estaremos tomándonos un riquísimo café. O una agua de frutas. ¿No se te antoja? Riquísima el agua de frutas. Y si no, nada más platicaremos. Pero ahora te voy a enseñar. Estamos en la época navideña. En la que hay que hacer cosas bonitas. Que te alegre el ojo y te alegre el alma. Vamos a hacer un cojín fantástico. Ahora, Rosina, no va a coser. Va a enseñarte con qué tan poquitas cosas puedes hacer algo tan maravilloso para tu casa. Ocupamos dos tramos de 50 por 50 en color blanco. Que tiene que ser blanco porque ahorita vas a ver la magia. O sea, necesitamos pinturas para tela en rojo y en verde. Ocupamos pistola de silicón. Nuestra infallable grera. Unas tijeras. Y los infallables lentes de Rosina. Ah, y un soporte para poder hacer lo que vamos a hacer. Así es que, vámonos a la realización. Aquí vamos a marcar con un lápiz, con una crucecita, con una marquita a la que tú gustes. La alcanzas a ver el centro de lo que va a ser tu diseño. Que nos va a ayudar, nos va a ayudar una bellísima grera. Porque vamos a hacer una noche buena. No te apures, tú hazle las hojas, tú trabaja, tu mano es mágica. Así es que empezamos a hacer, a marcar las hojas de la noche buena. Si te quedan unas más grandes que otras, acuérdate que las noche buenas, todas son de hoja diferente. Y unas son más grandes y otras son más pequeñas. Aquí ya le hacemos una. Aquí le hacemos una que se andaba por ahí escondiendo. Aquí tenemos otra. Y ya está marcada porque en el centro le vamos a poner esos pistilos tan bellos en amarillo. Y ya está marcada. Acuérdate, 50 por 50, marcas el centro y empiezas a trazar tus hojitas. Que tu mano ponla suavecita para que solita vaya haciendo lo que es las hojitas. Y vas a ver qué cosa tan bella vamos a hacer. Ahora sí, entra en función nuestro líquido para telas. Debes de comprar uno que tenga la boquilla muy delgadita porque vamos a delinear. Y empezamos a delinear. Aquí estamos marcando las líneas de nuestra noche buena. Le hacemos unas como pequeñas sombritas con nuestro pincel, que es nuestra botellita de nuestra pintura. Si tú eres muy lista para pintar, pues ya no la pintes con greda. Vete directamente a hacerla como la está haciendo Rosina. Es una manualidad tan linda, tan rápida y vas a ver lo que le vamos a hacer. La vamos a hacer que luzca tan bella como tú. Con un pincel vamos a tomar de la misma pintura que tiene las líneas que hiciste. Y acuérdate cómo son las noche buenas. Las empiezas a darles un poquitito de sombra. Ya no le pongas nada al pincel. La misma pintura te lo va dando. Con un pincelito seco le vamos dando un poquito de sombra. Si hay alguna línea que no hiciste bien, con esto la vamos a disimular. Ya viste qué hermosa va quedando. Acuérdate que también hay noche buenas blancas. Y nos vamos con el verde. Aquí vamos cargando un poquito más de pintura, porque ahorita vamos a hacerla. Unas lindas hojas a tu noche buena. Le pones varias, porque esta plantita, esta florecita, es muy hermosa. Y le vamos a ir poniendo en donde veas que le hace falta. Ya te dije, no importa que te vaya chuequita, que te tiemble la mano, tómate una pastillita y ya no te va a temblar tu mano. Aquí le ponemos otra por acá, cargándole un poquito de pintura. A donde más se la ponemos, se la ponemos aquí. Tapamos nuestra pintura para que conserve bien su punto fino. Y nos vamos con nuestro pincel, limpiándolo sin mojarlo. Y vamos a trabajar lo que son nuestras hojas. Como ya tiene un poquito de pintura, únicamente la vamos a extender. Es pintura decorativa. Aquí, porque están como esfumaditas. Aquí las hacemos, no van muy derechas. Les ponemos como una sombrita. Aquí, le ponemos otra. Las hacemos un poquito difuminadas. Aquí en el centro, le vamos a dar unos puntitos con color amarillo o si quieres con café. Y ya ves, ya está quedando tu hermoso cojín decorativo de Nochebuena Mágica. Porque ahorita vas a ver lo que vamos a hacer. Ahora, vamos a hacer el dobladillo de los cuatro costados. Acuérdate, los cojines decorativos llevan muy poquita costura. Nos ayudamos de nuestra pistola de silicón. Le hacemos una rayita y volteamos nuestra tela. Para que quede dobladito. Y así, lo hacemos en los cuatro lados. Aquí ya pegué, haciéndoles el dobladillo, lo pegué todo con silicón. No le pongas mucho porque el silicón se adhiere muy bien a la tela. ¿Qué vamos a hacer en la parte de arriba? Vamos a hacerle su dobladillo pegado con silicón. Y le vamos a dejar una abertura del tamaño de tu mano para poderle el relleno de almohada. Del que tú tengas, pero que no quede muy gordita porque es almohada decorativa. Aquí ya terminamos de rellenar o de llenar nuestra bellísima almohada. Que la puedes usar para una recámara, para una sala, una sala de estar. ¿Y qué crees que le vamos a poner? Le vamos a poner luz a tu almohada. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con una lamparita de leds, de las que venden en las tiendas de artesanía. Y vas a ver qué bella se va a ver dentro de la almohada. ¿Y sabes qué nos queda? Únicamente cerrar la parte que nos sirvió para poder meter todo el relleno. Ya me andaba quemando, pero no me quemé. Aquí está. ¿Cómo la ves? Únicamente yo le pondría en el centro una estrella que por ahí me encontré entre las cosas que guardo de Navidad. Aquí le pongo su estrella. ¿Y ya viste? Qué hermosa almohada con luz. Pintada por ti. Hecha en la casa de Rosina y con tan poquitas cosas. Pero hecha con gran corazón. Y vas a tener tu almohada con luz. Hazla. La vas a... Te va a quedar bellísima. Y nos vemos en la próxima. Acuérdense. Suscríbanse. Al Facebook, la Casa de Rosina. Y en YouTube, la Casa de Rosina. Verá que está bellísima. Y te va a quedar a ti más bella. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima.